Bienvenidos a mi canal de una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoChainix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular te voy a estar explicando de qué se trata Etherscan, esta herramienta que podemos utilizar para un montón de cosas dentro de la red de Ethereum. Así que si es la primera vez que estás en el canal, te recomiendo que le des like y te suscribas al canal y le des al botón de las notificaciones, así te llegan los últimos videos que vamos haciendo. Y si realmente pensás que esto fue de contenido, compartí este video para que le llegue a todo el mundo. En este video vamos a analizar la plataforma de Etherscan que es un explorador de Blockchain de Ethereum específicamente. Yo sé que muchos de ustedes conocen un poco de Etherscan porque es el lugar ideal cuando uno realiza una transacción y quiere ir a ver el estado de esa transacción. Puede ir y buscarla directamente dentro del buscador de Etherscan en donde vos podés poner una dirección de Ethereum, podés poner un hash de alguna transacción, también podés poner un token o un ENS, un Ethereum Nameservice. Acordate de qué se trata, si no sabés de qué se trata, lo vimos en un video. Entonces es muy interesante esta herramienta y también te da un resumen de cómo está la red en este momento. Al momento de hacer el video, el precio de Etherscan está a 2.000, tiene una capificación de mercado de casi 240.000 millones, hay 1.079 millones de transacciones, 14 transacciones por segundo. Eso es lo que está manejando la red en este momento. El nivel de dificultad, el nivel medio de gas, también acá directamente podés ir y chequear el nivel medio de gas, el hash rate y básicamente la historia de las transacciones en los últimos 14 días y los últimos bloques que se fueron minando directamente. Entonces acá es el lugar donde vas a poder tener toda la información que vos necesites cuando, por ejemplo, enviaste una transacción y no estás seguro si se ejecutó o no. Venís y la buscás directamente acá con el transaction hash. En Metamask seguramente te va a dar un número muy grande. Venís y lo buscás acá. Y también tenés, obviamente, para explorar toda la blockchain. Este es el lugar donde ves la blockchain, de una forma visual. Y acá podés ver directamente todos los bloques y el hash de cada bloque y podés entrar al bloque y ver también la cantidad de transacciones que hay y la cantidad de transacciones que tienen que ver con llamadas a smart contracts. Acá, por ejemplo, en este bloque particular que pasó hace 33 segundos, hubo 167 transacciones y hubo 33 que fueron transacciones internas de smart contracts. Se aprobó algo, se generó, se ejecutó alguna función dentro del smart contract que no necesariamente tiene que ser una transferencia de dinero de una dirección a otra. Entonces, es muy interesante. Y si entramos a alguna de las transacciones, por ejemplo, te quiero mostrar exactamente cómo se ve la transacción. Acá directamente vas a ver que la transacción tiene un hash, tiene un estado. Vas a ver que hay algunas que tienen un estado fallado. Si está fallado, obviamente, digamos, te aparece en otro estado el número de bloque, desde dónde, hacia dónde. Esta, por ejemplo, se envió hacia un contrato y el fee que se pagó y, bueno, el precio del gas. Y también podés ver más información como el nonce y el input data. Entonces, acá te va a dar una idea también de bastantes cosas. También se pueden comentar sobre las transacciones. No sé si es muy recomendable porque creo que tenés que loggearte y queda loggeada, digamos, si estás comentando sobre una transacción que es tuya. Quedas loggeado con un usuario. Es un poco raro. Entonces, tenés mucha información. Pero ahora vamos a pasar a algunas otras cositas extra que quizás no conocías dentro de Etherscan. Como que te dice, por ejemplo, los top RC20 y top RC721 que están en la red de Ethereum en este momento. Y como ves, es solo Ethereum. Podés ver directamente que por capitalización de mercado, BNB es incluso más grande que la Stabilcoin USDT. Y si ves, ordenás por volumen de las últimas 24 horas, también te va a dar una idea de cuáles son los tokens RC20 que más están transaccionando en esta blockchain. Y cuando al momento de analizar, por ejemplo, una inversión, un token o algún proyecto, podés empezar a ver en qué lugar de esta lista se encuentra para entender si es un token que tiene mucha actividad. Más allá del precio, si se está utilizando, si tiene una frecuencia bastante alta de trading. Entonces, esos son indicadores que también podés utilizar al momento de investigar un proyecto. Vení a Etherscan, te fijás en la lista de RC20. También podés venir a la lista de RC721. Y te dice los top tokens. Estos son los NFTs. Y acá te dice los NFTs. Y obviamente te tiene que decir la cantidad de transferencias por cada contrato, ¿sí? Cada NFT es diferente. Si tienen un token ID diferente, pero el contrato del token obviamente es el mismo. Y acá podés ver todas las transacciones, las últimas transferencias. Y como ves, y Polcamón es un proyecto interesante que está teniendo bastante tracción. Obviamente, Rarible está ahí. Y acá hay algunos otros más. Así que esta es otra de las plataformas. Y esto es interesante también por todo el tema de los NFTs. Fidenini, fijarte acá. ¿Cuáles son los NFTs que más transferencia tienen? Quiere decir, los que más actividad tienen. Entonces, si vos querés invertir en NFTs, estás buscando, no entendés bien, podés chequear. Esta es una herramienta más en donde podés ir y ver. Por ejemplo, yo estuve investigando un poquito de Polcamón. Y veo que Polcamón Official Collection está en número 4 hoy en día en el número de transferencias. En las últimas 24 horas. Entonces, bastante interesante. Si vas a los últimos 7 días, Polcamón viene teniendo muchísima adopción. Entonces, también es interesante. Y después tenés un montón de otras cosas más. Hay algo interesante también que tiene que ver con los Yield Farms. Que los proyectos de DeFi pueden ir y listar sus Yield Farms. Quiere decir, sus bóvedas para generar yield, para generar retornos dentro de Etherscan. Entonces, uno puede venir acá y ver cuáles son los proyectos que listaron sus Yield Farming. Sí, sus proyectos de DeFi. ¿Y qué es lo que tiene de interesante? Es que podés poner directamente una fecha de entrada y también un precio. Bueno, en el Market Gap esto te lo tomas solo. Pero también hay una sección en donde vienen los próximos Yield Farms. Entonces, a ver, esto tomalo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque acá hay proyectos que probablemente sean escamos. No tengan todo el respaldo suficiente para que se haga un proyecto serio, como ya lo vimos. Pero es interesante ver que podés agarrar algún Yield Farms que esté a punto de empezar de algún proyecto. No es lo único que tenés que hacer cuando analizás esto. Acordate, tenés que pasar por un proceso donde analizás el proyecto, el equipo. Hicimos un video específico sobre esto. Pero si es un proyecto de DeFi que tiene Yield Farming, podés venir acá. Y también fijarte si lo listaron dentro de Etherscan. Y acá tenés también, obviamente, el token address. Entonces, otra cosa interesante que podés hacer. Podés también buscar el token address. Fijarte si está en Uniswap, si tiene poca liquidez. Podés depositar liquidez ahí. Yo sé que ahora todas las operaciones de Ethereum tienen un costo bastante grande. Pero tenés que estar pensando siempre un paso más adelante. Y eso es súper importante al momento de invertir y manejarte dentro de las blockchains. Y pensar, digamos, de una forma más a largo plazo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La narrativa está en todo lo que es Binance Smart Chain. En las blockchains operables. Pero bastante centralizadas. Ethereum es la blockchain más descentralizada. Con más proyectos, con más liquidez. Y con más usuarios y más desarrolladores. Y está trabajando en llegar a todos los usuarios. Y tenés que pensar y tenés que ver hacia dónde vos querés moverte en este mundo. Si querés moverte hacia la solución fácil y rápida. O si querés enfocarte en construir y en pensar en una inversión. Pensar en construir y ser parte de algo mucho más grande y a largo plazo. Esa es mi visión. Y creo que Ethereum, digamos, yo comparto con la visión de que hoy en día está inutilizable. Pero también hay que tener en cuenta eso. Que cuando sea utilizable, tenés que estar preparado para ese momento. Hay que estar preparado. Hay que ir preparándose. Porque este año vamos a ver proyectos de DeFi. Ya directamente siendo utilizables como eran anteriormente. Ya lo estamos viendo con, por ejemplo, AVE en L2. Entonces, esto es lo que te quería comentar sobre los yield farms. Y también hay otras cosas más interesantes. Como el tema de los airdrops. Acá también, de nuevo, te da un warning la página. Obviamente porque los airdrops pueden ser también scams. O pueden ser tokens que nunca van a llegar a nada. Pero generalmente los proyectos listan sus airdrops en Etherscan. Entonces este es otro lugar bastante más oficial, diría yo, en algún sentido. Hay un montón de páginas también donde vos podés ir y encontrar páginas que dicen los airdrops. Pero Etherscan quizá es una página un poquito más oficial. No quiere decir que no haya scams dentro de Etherscan. Pero acá sí vas a poder ver directamente el día que comienza y el día que termina cada airdrop. Acordate que, por ejemplo, acá hay airdrops que todavía no terminaron, pero empezaron hace bastante. Que muchos de los airdrops lo que pasa es que si no los vas reclamando, ese dinero se va yendo hacia un pool comunitario. Y si haces algo con ese dinero en vez de vos reclamarlo. Entonces tenés un tiempo hasta que podés reclamar esos tokens. Entonces sería interesante, por ejemplo, si vos fuiste usuario de Ethereum, venís acá a los airdrops y fijás cuáles de estos proyectos en algún momento tuviste interacción. O quizás directamente investigar si hubo airdrops que estaban relacionados con, por ejemplo, con Uniswap o con otro tipo de protocolo. Entonces podés chequear si sos elegible para esos airdrops. Entonces también eso es interesante. Y acá podés ir y directamente hacer el claim. Si vos tocas ahí, vas directamente hacia la parte del protocolo en donde se puede hacer el claim de ese token, ese airdrop. Entonces acá en ForceNow todavía no pasó nada y creo que este airdrops quizás... A ver, voy a leer. Esto no lo había planeado, pero voy a leer. Me parece porque esto fue por el tema del hack. O no. No parece que sea por el tema del hack, pero ForceNow fue hackeado. Entonces esto es algo más también que podés encontrar dentro de Etherscanning. Te lo quería mostrar. Te quería hacer llegar esta pizca de sabiduría. Y después, dentro de más, tenés un montón de cosas. Sí, tenés un leaderboard de DeFi donde podés ver los proyectos y organizarlos por capitación de mercado y también por el dinero bloqueado. Hoy en día, aparentemente, el dinero bloqueado en USD, Compound, tiene más. Pero también hay algo que te quiero aclarar porque muchas personas hablan sobre DeFi y el dinero bloqueado que existe en DeFi. Pero hay que entender que cuando se habla de dólares... Esto yo ya lo dije en varios videos, pero se habla del TBL, del Total Value Locked. Y si vas a DeFi Pools también vas a ver Total Value Locked. El valor sigue creciendo, lo cual es correcto, pero tenés que entender que no es un número exacto. Ese número que vos ves ahí, en realidad no es 100% correcto. Este número que está acá o el número en general de las DeFi que tienen de Total Valor Bloqueado no es exacto. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros contamos el valor en dólares americanos, estás contando o estás transformando, por ejemplo, estás doble contando un montón de monedas que están respaldadas por otras. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si uno va a MakerDAO con Ethereum y crea una vault, si crea una bóveda, por ejemplo, tiene 1000 dólares en Ethereum y crea una bóveda y saca 200 dólares. De esa bóveda son 200 DAI. Entonces, esos 200 DAIs ahora se están contando como si fuera... Digamos, el Total Valor Bloqueado se está contando como si fuera 1200 dólares, ¿verdad? 1000 dólares de Elite y 200 dólares desde el DAI. Pero ese DAI en realidad está respaldado por Elite nada más. Y después ese DAI se lleva hacia otro protocolo que, por ejemplo, lo bloqueas para obtener un préstamo en AVE. Entonces, esos 200 ahora están bloqueados en AVE, ¿sí? Pero en AVE vos ahora pediste prestado, otros, no sé, 100, ¿entendés? Entonces, se va doble contando un montón de veces el dinero. Y, digamos, no se cuenta solamente el dinero único que es prácticamente ese NIT generalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este valor. Igualmente, es un indicativo bastante importante, ¿sí? Porque si bien no es exactamente el número, es una forma de entender un poco cuánto es el valor bloqueado en dólares americanos. Entonces, ConsenSys en un momento estaba trabajando en tratar de encontrar una métrica un poquito más detallada de cuál sería el total valor del valor bloqueado exacto dentro de los protocolos de DeFi. Pero es muy difícil por la composabilidad que tienen. Hicimos un video también explicando esto. Que debido a la composabilidad es muy difícil tomar un valor total de todo porque está todo unido entre ellos y se va generando diferentes productos financieros a partir de otros. Entonces, es interesante. A mí me gusta verlo más por el total valor bloqueado de NIT porque es la moneda nativa. Obviamente, hay un montón de detalles también que tienen que ver con eso. Pero también tenés el tema de las DEX trackers, ¿sí? Básicamente, son las transacciones que ocurrieron en diferentes exchanges descentralizados dentro de Ethereum. Y acá podés ver exactamente cuál es el DEX que tuvo esta transacción. Y, por ejemplo, podés ver que este último tiempo Bancor está teniendo un montón de transacciones. Y las podés... no las podés ordenar. Yo pensé que las podías ordenar directamente. Y acá también podés seleccionar, ¿sí? Digamos, el DEX que vos querés fijarte. Y si vas a Uniswap versión 2, te va a decir exactamente... Te va a mostrar el gráfico si seleccionas el gráfico de Torto. Te va a decir exactamente las estadísticas que tienen que ver con la cantidad de transacciones que existen y el porcentaje total dentro de Ethereum. Entonces, por ejemplo, en este gráfico podés ver la dominancia que tiene Uniswap con respecto al total de transacciones que existen en los últimos 7 días comparado con otros exchanges descentralizados. Entonces, es súper interesante. Fijate el seguidor SushiSwap que también es un proyecto interesante. Pero se utiliza mucho más Uniswap versión 2 que SushiSwap, que los competidores realmente Uniswap si no es el proyecto más importante de DeFi. Entonces, esta es otra herramienta más que tenés para empezar a investigar la red. Esto es para tener un panorama general de la red de Ethereum. Acá tenés todo. Todo para ver. También tenemos diferentes opciones. Tenemos también para ver todo el tema de los depósitos dentro de la Bitcoin Chain. La Bitcoin Chain es la blockchain de Ethereum 2.0. Y como ves, obviamente la mayoría son de 32 SIT, que es lo necesario para poder ejecutar un validador dentro de esta nueva red. Y tenés un montón de otras herramientas que te invito a que las investigues un poco dentro de Etherscan. Tenés una calculadora de mining también si querés. Obviamente, yo conozco personas que se han metido en mining ahora, hace unas semanas dentro de Ethereum. Y es posible que salgan, digamos, ganando algunos dólares. Pero para mí la inversión no vale la pena. En este momento en donde, básicamente, el proof of work tiene los días contados dentro de Ethereum. Pero bueno, acá tenés también donde podés hacer el cálculo directamente si es redituable hacer mining dentro de Ethereum. Y nada más, digamos, hay un montón de otras cosas que podés ir viendo. Decime si te gustó el video. Decime si querés aprender un poco más sobre Etherscan. Si querés ver de qué se trata esta plataforma. En donde también, como existe Etherscan, que fue el primero, existen también BCC Scan. En donde directamente podés explorar todos los bloques y todo lo que pasa dentro de la Binance Smart Chain. Y así existen otros diferentes exploradores para otras diferentes blockchains. Etherscan, para mí, es el más completo. El que tiene todo y el que generalmente yo, personalmente, me refiero cuando estoy tratando de investigar cosas. Buscar tokens de contratos, fijarme qué pasó con una transacción. Y algo interesante es también que uno se puede directamente ver algunas funciones de los contratos. Por ejemplo, si vas directamente al contrato de Uniswap. Esta es la dirección del contrato en donde está Uniswap. Vas a ver que, bueno, acá hay un montón de transacciones de RC20. Y acá en la parte de contrato podés ver exactamente el código. O esto es una parte del código de Uniswap. Y directamente este es el código de Solidity del contrato. Obviamente podés ir también al GitHub y verlo. Obviamente verlo de una forma más linda. Pero acá tenés también el AVI, que es la interfaz del contrato. Y después, si vos sos desarrollador y estás viendo cosas, podés directamente exportarla. Este es el código de la creación del contrato. Este es el código directamente del bytecode que reconoce la máquina, la Ethereum Virtual Machine. Estos son los argumentos con los que se construyó el contrato. Y esto es el, bueno, este también es el bytecode. Y el Swarm Source en Interplanetary File System. Entonces, muy interesante lo que está pasando. Acá, obviamente, esto es el contrato del router, ¿sí? 02. No sé si es exactamente esto. Te dice también con qué versión del compilador se hizo. Es bastante interesante si estás desarrollando. Para Ethereum ver las diferentes cosas. Podés también ver los eventos del contrato. Ahora los contratos inteligentes lanzan eventos cuando se hace alguna transacción. Hay también Analytics. Pero creo que esto no está tan... Ah, sí, bueno, ya hay más Analytics. Podés ver diferentes tipos de Analytics dentro del contrato. Esto también es interesante. Si estás analizando algún proyecto de EDIF a Ethereum y querés ver cómo se maneja el contrato, qué tal está funcionando, podés venir acá y directamente fijarte alguna información que a vos te interese, la transferencia de tokens. Entonces, muy interesante. Y seguramente también hay comentarios acá, pero bueno, eso, digamos, no importa mucho. Yo, aparentemente, hay bastantes comentarios en este contrato. Entonces, nada, esto es lo que tenía para comentarte. Espero que te haya gustado el video. Espero que hayas aprendido algo nuevo de Etherscan. Decime qué te pareció el video. Dejame en los comentarios si ya lo conocías, si lo estás utilizando. Y si querés seguir escuchando más sobre este tipo de videos. Dale like, compartí y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!